El deseo está por encima de todo Si algo me gustaría es hacerte el amor Caminar por tu cuerpo hasta llegar al cielo Y si me dejas amor puedo tomar el control Y devorarme tu cuerpo Y abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón muy tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Así que vente, mami, prueba que soy caliente Yo sé que quieres lo que yo quiero, así que vamos de frente Te voy a besar, te voy a asegurar que con una noche usted se va a enamorar Como me gustaría saborear tu piel y que tu boca diga que solo eres mí Si algo me gusta es estar contigo, contigo bebé Acariciarte y hablarte al oído, no sé que tienes tú que me brotar Yo no sé, mami, porque para mí ya no existe otra Y abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón muy tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Bien rica, el maquillaje, el su cara pica Tan caliente al diente, que pica, pica, pica Se pone salva, que no se me quita Mi mamita flaquita, quiero que sepas que eres mi favorita Quien a la moda se me dice passion a todas horas Con tan solo una mirada me desmorona Te lo digo que tiene una corona Ella es mi reina, mi leona Queda tan fuerte como metadona Y abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón muy tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Si te enfermas de vacuno como el de calle ninguno Yo soy la otra ruta, el atajo, el desvío El único que puede rescatarte de ese frío Y aunque tú sientas que esto del amor es un fracaso Porque de tu corazón lo que hicieron ya es un pedazo Pero si me besas, olvidarás Y el pasado borrarás, acércate Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Déjate amar, mujer Se la dedicamos a todas las chicas hermosas latinas a nivel mundial De parte de D.O. Rico Ey, ey, que no se te olvide Y este servidor llan de la leyenda Legacy Ear Candy Tiny Desde la ciudad de Dios Boy Entertainment